Hola, bienvenidos una vez más a este espacio que nos trae Conpenalco Antioquia para hablar de arte y cultura. Mi nombre es Mijail Hernández y esta es La Ventana. Hola, mi nombre es Diana Rojas y los voy a estar acompañando en esta ventana que hoy está muy interesante. Vamos a hablar sobre carnavales y festivales de nuestro país. Así que acompáñenos en esta suventana. Los carnavales tienen sus orígenes en las raíces cristianas. Si bien algunos investigadores han tratado de colocar este concepto antes de la era cristiana, muchos datos coinciden que a eso del año 1200 inician los carnavales con las fiestas paganas. Estas fiestas nacían de un conjunto de creencias que no pertenecían ni al judaísmo ni al cristianismo. Entre las encontramos festivales en torno a Baco, el dios del vino, muy interesante. También encontramos sacrificios en los Saturnales que eran en honor a Saturno y también encontramos por ejemplo algunas fiestas en honor a Apis de Egipto. Entonces esto estaba alrededor del mundo. Costumbres que con el Imperio Romano se fueron expandiendo por Europa y que finalmente llegaron a América a través de los navegantes españoles y portugueses a finales del siglo XV. Mencionamos también algunos carnavales que son muy reconocidos por su majestuosidad, por la calidad de sus comparsas y de sus carrozas, por la cantidad de músicos y bailarines que las componen. Dentro de estas encontramos el Festival de Niza y también el Carnaval de Río de Janeiro, súper reconocido en Latinoamérica. ¿Cómo no relacionar ahora sí con la samba? Aquí encontramos las escolas de samba que dirigen este carnaval, obviamente sus maravillosas carrozas, sus miles y miles de músicos, bailarines y el sambódromo. Hay que ir. El Carnaval de Venecia, donde brillan los vestuarios clásicos del siglo XVIII, acompañados de la clásica Machera, Machera, Máscara Antigaleone, que se pasea desde las calles hasta los palacios de la ciudad. Se escribe Machera, pero se pronuncia Máscara, así que es Máscara. Editen esa parte. Ahora, se estarán preguntando cuál es la diferencia entre un carnaval y un festival. Bueno, son muchísimas las definiciones, pero queremos mencionarles una que en lo particular nos parece muy interesante. Queremos entender los festivales como ese conjunto de celebraciones que se realizan en torno a una temática y puede ser de carácter público o de carácter privado. Un carnaval, en cambio, es una fiesta que nació hace unos 5000 años. Es como una celebración religiosa que se mantiene viva cada año por los intereses populares. Es una celebración que con recursos públicos, privados o sin ellos, las personas no dejarán morir. Además, que en los carnavales se vale casi todo. Algunos de los festivales más reconocidos en el mundo es, por ejemplo, el Oktoberfest, un festival alemán que se realiza específicamente en la ciudad de Munich, pero es un festival que es tan famoso que incluso es replicado en el mes de octubre, como su nombre lo indica, en otros lugares del mundo. Festival en torno a la cerveza. Interesante. La Fiesta de Vendimia se festeja desde 1936 y es una de las festividades más importantes de Mendoza, Argentina. Se celebra con el fin de honrar y conmemorar el proceso de la uva hasta la transformación del vino y todo el esfuerzo que hacen los viñateros año tras año. Es una fiesta acompañada de muchas actividades artísticas, juegos lumínicos, danza, música, fuegos artificiales y muchos más. Feria de las Flores. ¿Cómo no hablar de lo nuestro? Casualmente estamos en el mes de Feria de Flores que se celebra en el mes de agosto. Esta es una celebración que habla sobre la narrativa cultural de los antioqueños. Se celebra específicamente en un corregimiento a las afueras de Medellín como lo de Santa Elena, pero definitivamente involucra tanto a propios como a foráneos y es una celebración que gira en torno a las flores y a la cultura silletera. Estas personas que bajaban de este corregimiento a vender sus flores y alrededor de ello se empiezan a generar una cantidad de fiestas y celebraciones y actividades culturales para rescatar esta cultura silletera, esta cultura de las flores y todo lo hermoso que gira en torno a ella, su cultivo, su producción, las silletas, la elaboración de ellas mismas y pues bueno, el resto es historia. También queremos contarles que su primera edición fue el primero de mayo de 1957. En la ventana nos gusta escuchar siempre diversas voces, por eso vamos a invitar a dos personas que nos compartan su postura sobre las diferencias, las similitudes entre el carnaval y los festivales y la importancia que estos tienen en el tejido cultural de los territorios. Hola, soy Eliana Medina, riosuseña, enamorada del carnaval de Riosucio, carnavalera, investigadora de fiestas y carnaval. El carnaval tiene varias características importantes, una de ellas es la igualación, la inversión, que quiere decir que dentro de la fiesta hay una igualdad, donde no importa el estatus social, la etnia, donde todos, incluso los niños, estamos pues como en el mismo espacio, habitándolo y disfrutando. La inversión es que podemos invertir los papeles, es decir, yo puedo salir, denunciar, darle voz a los que nunca la han tenido en el carnaval de Riosucio a través de las cuadrillas, de los decretos, de muchas manifestaciones matachinescas. Una característica que es muy importante que tiene el carnaval y no tiene las festividades es la intronización y desentronización de un símbolo. En nuestro caso, el diablo de carnaval que se introniza, o sea, entra a la fiesta y este nos sirve como una especie de catarsis, porque el carnaval es como una válvula de escape, o sea, permite que nos abramos, que contemos, que digamos con lo que no estamos de acuerdo o lo que no nos parece de una manera jocosa, que luego va a permitir como una calma, ¿cierto? Una calma después de la festividad. En este caso, el diablo de carnaval atrapa toda esa mala vibra, todo eso que queremos denunciar y luego se desintroniza, en este caso se quema el diablo del carnaval y deja pues como cierta pasividad. Los carnavales permiten que se abra una válvula de escape para que podamos desahogarnos de lo que nos afecta a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Podemos hacer la denuncia, en este caso a través de la literatura matachinesca, con los decretos, con las cuadrillas. Entonces, intronización y desentronización de un símbolo, unas manifestaciones que muestran nuestra identidad, inversión e igualación. Director del Teatro Oficina Central de los Sueños. La diferencia entre un carnaval y un festival es bastante significativa. Ambos son eventos culturales de importancia. Un festival está hecho por una entidad o un grupo de entidades o personas. Puede ser sobre festival de la cerveza, festival de música, de cine o de teatro. Es una expresión, digamos, de una parte de esa cultura, de una nación o de una ciudad o de una región. El carnaval, en cambio, es algo mucho más integral. Pertenece a una fiesta popular mayor y con ella se celebran, digamos, eventos muy importantes de la nacionalidad, de la identidad y de la cultura de una región. En ella se comprometen todas las artes, las costumbres y los oficios de una región determinada o de un país. Esa es la diferencia. Por eso, un carnaval es de mayor impacto que un festival. Ambos son importantes, pero esa es la diferencia. Queremos invitarles a que conozcan los que son propios, que se celebran y se viven en nuestro país y que, ojalá, tengan la oportunidad de visitar en algún momento. Estos son solo seis que les traemos hoy en la ventana, pero en tus comentarios nos puedes dejar qué carnavales o festivales son tus recomendados. Carnaval de Barranquilla. El carnaval de Barranquilla, como señala la página oficial de la administración de la capital del Atlántico, es una de las fiestas folclóricas y culturales más importantes de Colombia, donde se reúnen expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del río grande de la Magdalena. Una mezcla cultural que en su celebración alienta al arte popular y mantiene vivos las memorias de estas regiones del país. Les invitamos entonces a que tengan este como uno de los destinos a conocer y como reza el eslogan carnavalero, quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Negros y Blancos en Paso. Este es uno de los patrimonios culturales más importantes de Colombia, donde se puede reflejar ese crisol maravilloso que resalta las tradiciones indígenas, africanas e hispánicas. Se puede decir que una de las atracciones que genera más recordación son sus majestuosas carrozas y la celebración juguetona del talco y las caras pintadas de negro. Este carnaval es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2009. Si usted que está asomado a esta ventana aún no puede viajar a Pasto, le recomendamos ingresar a su página web www.carnavaldepasto.org donde encontrarán desde videojuegos, una lista de reproducción de música carnavalera y un álbum fotográfico, y hasta una plataforma de realidad virtual y visitas 3C. Así, como Barranquilla tiene su eslogan, este carnaval grita con fuerza en cada uno de sus espacios que viva Pasto Carajo. Carnaval del Diablo en Río Sucio Caldas Un carnaval que no se queda atrás con la participación de sus cuadrillas y chirimías, que danzan, tocan música, se visten de atuendos coloridos y festejan alrededor de una bebida tradicional como lo es la chicha. Nos cuentan varias fuentes que este es un carnaval que nace cuando dos sacerdotes, en 1911, lograron unir dos pueblos a través de una curiosa celebración en torno al diablo. Un diablo alegre y festivo que con su quema simbólica conmemora el retorno de la paz. Durante los siglos XVII y XVIII los pueblos de San Sebastián de Quiebralomo y la montaña se trenzan en una gran enemistad que fue mediada por cada una de las parroquias y que hoy sus dos plazas son escenario de este jolgorio picaresco, con el diablo como inspiración de todas las manifestaciones tradicionales y sobre todo como la representación de la armonía y la paz en la que los pueblos pueden y deben vivir. Festival de Gaitas de Ovejas Este festival tiene un santo patrono, San Francisco de Asís. Santo al que los gaiteros acompañaban con los ritmos típicos de la región cada 4 de octubre en la plaza principal. Y cada vez con el tiempo llegaban a esta fiesta religiosa intérpretes de los Montes de María y del Caribe colombiano. Y así el 5 de septiembre de 1985 se nombró la primera edición del Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene. Este festival, como naturalmente contamos en sus orígenes, sus primeros exponentes eran campesinos mayores de edad, los responsables de salvaguardar la tradición, pero fue creciendo poco a poco y comenzaron a participar mujeres, jóvenes, niñas y niños en este importante festival. Fiestas populares San Pacho en Quibdó, Chocó. Estas fiestas, como la anterior, también tienen su origen en las celebraciones católicas que se realizan en honor a San Francisco de Asís, el mismo santo del Festival de Gaitas en Ovejas Sucre, pero este se inició mucho antes, a eso de 1648. El territorio chocuano ha celebrado estas fiestas que organizan sus 12 barrios franciscanos a partir de elementos como comparsas, carrosas, juegos, intervenciones pirotécnicas, danza, música instrumentalizada y acompañada de los tradicionales alabaos, que son parte de la herencia africana. El Festival de San Pacho se puede considerar el evento simbólico más importante en la vida de la ciudad de Quibdó y que hace parte de la identidad del departamento de Chocó. Bueno, terminamos acá con esta ventana, su ventana, a través de esos dispositivos móviles, tablet, computador, donde estén. Y esperamos que les haya gustado. Hoy hablamos de algo muy bello. A mí en lo personal me gustó mucho poder hablar sobre carnavales y festivales de Colombia, de nuestro territorio. Ojalá se animen y puedan visitarlos, conocerlos, recomendarlos. Si ya visitaron algunos de estos, que los puedan seguir recomendando a sus conocidos y vayan chequeando y chuleando los que les hace falta. No olviden que este contenido queda alojado en el canal de YouTube para que lo compartan y lo consulten todas las veces que quieran. Para confesar con Tioquia, la cultura hace parte integral del desarrollo de nuestros afiliados y afiliadas. Por eso la invitación es para que nos conectemos un miércoles al mes. Para despedirnos y cerrar nuestra ventana por el día de hoy, les invitamos a suscribir a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y este. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con nuestra ventana abierta y con nuevos temas para explorar y conocernos. También queremos saber cómo les pareció esta ventana, su ventana, por eso es aquí en la parte inferior, en la descripción de este contenido. Podrán encontrar un link, una pequeña encuesta donde nos podrán contar qué les gustó, qué no les gustó, qué otros programas esperan ver. Y bueno, pues contamos con todas sus observaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad con nuestra ventana abierta. Hasta la próxima. Cuadrando cámara. Cuadrada. Sacando lengua queda mejor cuadrada la cámara. El... Va, va, espere un momento. Ay, pero que están arreglando por allá, por Dios. O destruyendo. Aquí me salí del guión. Lo siento, guionistas, me salí del guión. Por su majestuosidad. Por su majestuosidad. Bla, 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 también se volvió esa parte. A ver que se me cayó el guión. Ay, listo. Lo siento, guionistas. Y... fin.